Bueno, pues como en el video anterior yo les dije que a mi mamá le habían mandado una sorpresa. Otra sorpresa. Y de Yanirita también. De Yanirita. Sí. Ay, no. Entonces, ahorita vamos a darle ahí lo que es la sorpresa a mi mamá. Pero antes que todo, ella tiene unas palabras que decir. Bueno, yo como siempre le doy gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes. Entonces, pues yo les quiero informar de que dentro de pocos días me voy a ausentar unos días. Debido a pues que tengo que ir a impartir unos seminarios de parte de mi trabajo. Y los tiempos libres también se los quiero dedicar a mi amor Raúl Maravilla. Que dentro de poco viene. Pues él cuando venga quiere compartir tanto como con la familia de él como con mi familia. Así que mi amor lindo, acá lo estoy yo ya esperando. Hasta se traba. Un poco nerviosa la verdad. Pero bueno, continuemos con la sorpresa que me tenés. También. Vaya, pues cerra los ojos. Bye. Y ponle las manos, pero no lo voy a botar así como aquella vez que botaste el aguacate. Bye. Sí, ¿y qué será? Abrilo, abrilo. ¿Qué creemos que es? Yo ya sé que es, pero no te puedo decir. Yo creo que es una loción. Abrilo, vamos a abrir. Porque yo estoy bien curiosa, la verdad. Vamos a abrirlo. Mira qué bonito. Sácalo y mira lo que dice ahí. Mira, ve. ¿Cómo dice? Dice blanquita. Mira qué bonita. Como que sabe que me gustan mucho las flores. Y mira hasta los corazoncitos. Sí, como te viste enamorada. Sí, la verdad que aquí está mi amor Raulita y aquí estoy yo. Y oye ese azul que está ahí. Y vos sos la azul. No vos sos la nube. No, no son flores. Bueno, yo me siento, de verdad me siento, a veces no encuentro ni palabras como agradecer a estas lindas personas que como siempre digo yo, sin conocernos pues nos tienen un gran aprecio. La verdad ya a Mirita y a su papá Edgar. Sabemos que nosotros no le podemos pagar tanto cariño para con nosotros, pero yo sé que de Dios van a tener su recompensa. Y así también a todos los suscriptores del canal de Blanquita Acción Blogger. Yo siempre le doy las gracias a toditos, a toditos. Gracias como siempre por el inmenso apoyo que nos brindan. Gracias por estar apoyando a Bessy porque la verdad de las cosas es ella la que hace el trabajo. Así es que espero que me comprendan. Que me sigan apoyando. Bueno, de verdad yo les agradezco en especial a todos, a todos. Que Dios me los bendiga y pues nos vemos hasta la próxima. Sí, este, mi mamá como dice de vez en cuando ya pues va a salir cuando tenga tiempo también. Y pues nosotros ahí andemos ahí con ellos. Pues si ya nos dejan grabar vamos a ver si grabamos. Y tal vez pues deja que conozcan ahí al chico maravilla. Y pues ahorita pues que mi mamá está ahí diciendo pues que yo es la que hago el trabajo. Yo quiero aclarar un comentario que me hayan puesto ahí. Donde decían que si por qué yo no hacía el trabajo no le ponía mi nombre. Pues yo no le puedo poner mi nombre porque el canal es de mi mamá, es de ella. Yo le ayudo, sí, yo hago el trabajo, yo grabo, yo edito, yo pues hago las cosas va. Pero el canal es de ella, por eso yo no le puedo cambiar, no. No le puedo poner mi nombre ni nada y tampoco se lo quiero cambiar. Porque desde que inició el canal así con ese nombre inició. Y pues la placa que tenemos de los 100,000 suscriptores, gracias a Dios. También tiene el nombre de Blanquita Acción Blogger. Así que a mí no me pesa que el nombre, que el canal se llame así. Y así va a seguir hasta que pues ya no pueda ninguna de las dos tener el canal. Así que esperen esos videítos donde pues, mi amor, usted que está de acuerdo pues a que lo conozcan. Así que ahí lo van a conocer, ahí van a escuchar pues lo que él va a decir acerca de nuestra relación. Vaya señores. Así que esperen esos videos. Y de verdad les agradezco que Dios me los bendiga. Y miren qué lindo está, gracias a Yanirita y a su papá. Sí, la verdad es que hoy pues yo estaba aquí en la casa. Y pues ya había quedado yo, le he dicho a mi mamá que no iba a ir a la plaza. Porque pues Yanirita me había dicho de que me quedara, que tendría que estar pendiente de recibir un paquete. Y yo decía, bueno, ¿y qué es? Pues decía, ¿y qué vendrá? Y pues ahí me salió la sorpresa de que, miren yo como, dije yo, bueno, no voy a ir. Entonces me voy a consentir un poco. Miren, me fui a arreglar las uñas. No sé si se logran ver bien. Pero me hice algo sencillo. Y pues arreglarme las uñas cuando me llama el chico del que me traía allí el encargo. Y pues que ya, que donde, que más o menos exactamente donde era pues que yo estaba. Ya le mandé la ubicación. Miren, me lo vino a dejar. Y ustedes vieron en el video anterior la nota que traía ahí el paquete. Y pues ahí salió pues ese regalito para mi mamá. Y yo como, miren, yo no me puedo esperar. Yo no me puedo esperar a usar las cosas que me regalan. Ya van a ver, miren, ve. Yo ya me puse una camisa. Yo ya no estrenando. Yo ya no estrenando. La verdad es que creo que todo, bueno, yo soy impaciente igual que Dessy. Cuando me quieren decir algo y no me lo dicen, yo estoy impaciente. De igual forma cuando me regalan algo, yo estoy impaciente. ¿Y qué será? ¿Y qué será? O sea que somos bien como curiosas. Ajá. Así somos. Aunque dicen, pues que la curiosidad mató al gato, pero no importa. Pero la verdad que está muy lindo. De verdad me encanta. Y más que todo los corazoncitos, las flositas, porque me encantan las flositas. De verdad, gracias. Y esto parece como que fuera mariposita. No, pero es una florcita. Pero están bien bonitos. Yo les agradezco. De nuevo, Yanirita, gracias, gracias por todo. Sí, fíjense que cuando viene mi mamá le digo, mira, le digo, mira lo que me han regalado. Le digo, porque me dice, ya camisa que andas, me dice. Y ya le conté yo y le digo, aquí te han mandado algo también. Le digo, y me dice, ¿y qué es? Y me dice, te tengo que hacer el video porque Yanirita dijo que quería ver ahí la reacción. Así que, pues miren, este es un pequeño videíto que estamos haciendo. Donde pues mi mamá recibe lo que Yanirita le envió. Y pues miren, es que algo que yo no me esperaba, la verdad. Porque yo cuando ella me dijo un paquete. Porque ella me dijo, me dijo la semana pasada, me dijo, ve si me dice, yo quiero que el lunes estés pendiente. Y me dice, pues que te va a llegar una sorpresa, un regalo que te quiero dar. Me dice, y qué será, decía yo así. Y miren, y yo pasé todos estos días pensando. Pensando, que sos bien curiosa. Pensando y que vendrá, y que vendrá, y que me ha mandado, decía yo así va. Entonces, y miren, pues ahora se llegó el día, decía yo en la mañana. Y esperando yo pues de que, de que quiera lo que venía, pues. Sí, desde la semana pasada me dijo ella, el lunes no voy a ir a la plaza. Y yo bien extrañada, porque ella no es así, ¿verdad? Bueno, es que me van a olvidar dejar algo. Ella estaba impaciente, así como lo oye, impaciente. Sí, entonces para ahora que ya iba yo para donde la muchacha de la sala de belleza, pues me escribe el muchacho y me dice, mira aquí le ando una encomienda, me dice, de parte de Yanirita. Me dice, ah, vaya, está bien, entonces miren, me detuve por eso. Y yo dije así, miren, bueno. Voy a ir, dije yo, todavía me esperé. Fui allá a, me puse a hacer lo que tenía que hacer y hasta después dije, bueno, lo voy a abrir. Pero yo con aquella curiosidad de saber que era lo que venía ahí. Pero bueno, aquí está la sorpresa. Gracias Yanirita. Un abrazo fuerte a su papito Edgar. Saludos ahí a su esposo, pues que aquel día tuve el placer de hablar con él. Dice que él mira los videos que cuando me oye, cuando oye que yo me río, él también se ríe. Bueno, mis corazoncitos bellos, gracias, gracias a todos. De verdad, mil gracias. Espero que se encuentren muy bien y gracias por todo el apoyo que nos brindan. Bendiciones y un abrazo fuerte a la distancia. Así que nos vemos y cuídense.